Música Los clásicos, aunque haya jugado uno, aunque haya jugado muchos, siempre son todos especiales, todos diferentes y nada, algo que seguramente mucha gente, el hincha, quisiera jugarlo y bueno, nosotros estamos en un lugar donde podemos hacerlo, así que a disfrutarlo y en cuanto a lo otro, nada, es parte de su institución, es parte de su club y pueden hacer lo que quieran Como dije recién, todos los partidos y los clásicos hacen diferente en cuanto a... porque bueno, porque si uno viene de algún resultado positivo, viene con confianza y si no, al revés y me iniciaría más o encaminaría más por poder hablar dentro de la cancha y responder ahí que creo donde mejor lo hacemos como en cualquier equipo, tener a un buen arquero da tranquilidad y también el respaldo pero bueno, Franco está haciendo las cosas bien, seguramente porque adelante tiene jugadores también que están haciendo su trabajo, no hay que quitarle mérito seguro, pero también somos 11 los que entramos de la cancha y bueno, somos 11 también los que buscamos un camino para poder ganar, así que es un complemento de todo el arquero así que valorar lo que hace y nosotros seguir la misma No, bueno, hablamos todo tema de semana después Pala viene ya de inferior desde chiquito, mamando los clásicos y jugándolos seguramente para él tenga algo también especial poder llegar a jugar un clásico en primera edición pero bueno, la cuestión es de todo lo que vamos hablando en la semana y que sean cosas positivas te da mucho, te da mucho en cuanto a confianza, en cuanto a que le ganas al eterno rival pero bueno, venimos ya de un semestre en los cuales viniendo haciendo las cosas bien teniendo un lindo juego, esto te da la posibilidad de encarar todo lo que viene de la mejor manera seguramente sería bueno ganar porque atrae muchas cosas atrás y bueno, trabajaremos para eso es que es la verdad, nosotros jugamos contra ello y bueno, parte de poder hacer mejor las cosas nosotros para que salga bien, después el entorno, hoy nos toca jugar de visitante y mirarlo como tal, prepararse y tratar de, bueno, que realmente saber lo que vamos a hacer Bueno, nos conocemos mucho, eso está claro, hemos jugado muchos partidos ya de los últimos años y nada, un partido en los cuales va a haber una táctica seguramente pero bueno, después se va a imponer mucho lo que cada uno pueda dar de sacarse de encima el nerviosismo, sacarse de encima muchas cosas en las cuales estos partidos juegan mucho y ser uno y tratar de, bueno, de estar suelto, eso está claro pero después es parte de lo que Marcelo viene diciendo, tratar de ser nosotros e imponernos y se genera, hay que ser realista, se genera, no sé, el estrés parte de consecuencia de hechos y después sí, intensidad, nervios, pero está bueno, está bueno porque quiere decir que uno se predispone al máximo y bueno, y se prepara para esto seguramente tendremos unos 15 días más de la misma manera en los cuales van a ser al mismo pensamiento y rendimiento que tenemos que tener entonces, bueno, tranquilidad cuando se pueda hacer la pausa cuando se puede estar relajado y cuando hay que prepararse estar a la altura y y y y y y Gracias.